Bueno, estamos en Hanoi Las orejas no nos dan más Bocinas, bocinas, motos Es una locura Lo bueno es que no hay que preocuparse Porque las motos supuestamente Se esquivan Dios mío Chicos, al que escuche Yo no puedo creer lo que estoy viendo Se esquivan las motos, a ver Gustavo Por favor Mira, 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 mira Miren esto, miren esto, miren esto Pasamos, a ver Increíble Bueno, nada, seguiremos con la historia Las veredas no son para caminar Ah, mira, mira, mira Filma esto Las veredas están hechas Acta para todo tipo de consumo Para cocción Para todo, todo Comida Tienen locales Acá estamos a la más tranquilita Igualmente Si tuviera la que pasamos recién Se muere Por ahí Por decirlo de alguna manera No, es el centro, Vanessa Bueno, pero como uno está así de tanto tiempo Son cosas de una calle llena de ofrendas Son cosas de pagodas, templos Escuchen a Lía A Lía Habla muy bien español Habla mucho, 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 mucho Muy rápido Pero habla bien español Un papo Bienvenidos a Fanoi Bienvenidos a Fanoi Claudio Estamos acá En Vietnam ¿Qué tal? Estamos en la calle Que hay mucha gente Es una locura No hay motos No hay motos, nada No hay motos La motos No hay 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 motos